¿Qué es el apellido árabe? En la agrupación socialista de Elche como por mucha gente en la ciudad. Para mí como la nieta de Manuel Arabid, que es la persona a la que me refiero y la que es recordada con ese cariño, es todo un orgullo. La verdad que mi abuelo ha sido siempre para mí un ejemplo, un referente y tengo que darle las gracias por muchas cosas. Y en lo que respecta a su vida política yo creo que ha sido un ejemplo. Creo que es recordado que ha sido querido mucho por esta agrupación, por este partido. Y creo también que él ha ofrecido mucho por este partido, ha arriesgado mucho desde su militancia desde los tiempos de la clandestinidad, ha arriesgado su libertad en muchos momentos. Ha ostentado cargos importantes dentro del partido, tanto en la clandestinidad como posteriormente cargos orgánicos en la agrupación de Elche y también cargos políticos. Como por ejemplo, fue diputado en las Cortes Valencianas, formó parte de la mesa constituyente de las primeras Cortes Valencianas en 1983. Fue después también concejal, pero fue sobre todo para mí, y es un referente a todos los niveles. Yo me siento especialmente orgullosa de que fuera capaz de transmitirme que siempre hay que luchar por lo que uno cree, la importancia de luchar por tus ideas. Y es algo que siempre llevaré dentro, a pesar de que perdimos el contacto muy pronto, puesto que cuando él falleció yo tenía solamente 11 años. Pero a pesar de eso, recuerdo muchísimas cosas, recuerdo muchísimos momentos con él en los que consiguió transmitirme muchas cosas y eso lo guardo para siempre. Bueno, yo digo muchas veces, medio en broma, que yo ingresé en el PSOE incluso antes de nacer, porque naciendo en el seno de la familia en la que nací y viviendo todo lo que viví de niña con mi abuelo, pues puedo decir que soy socialista desde ese momento. En cualquier caso, mi ingreso como militante en la agrupación socialista de Elche fue en el año 2012. La verdad es que, bueno, no fue... digamos que no he participado de la vida activa de la agrupación desde muy jovencita, por diferentes circunstancias. Yo creo que principalmente porque no tenía... las circunstancias vinieron así, no tenía contacto con... no tuve contacto con la militancia o con ningún militante de ese momento, que a lo mejor me animara a venir a la agrupación, porque yo siempre he seguido, la verdad es que siempre he seguido la política muy de cerca, me he interesado mucho desde muy pequeña. Pero sí que es cierto que no tuve ese contacto directo con la agrupación de Elche hasta 2012, hasta ya en un momento en el que, bueno, pues ya había iniciado mi vida laboral y el ingreso fue en ese año y fue... sería una circunstancia que me hizo dar ese paso, ¿no? Porque la verdad es que ya lo estaba pensando, pero dado mi carácter, pues más bien introvertido, pues como que presentarme en la sede de la agrupación y decir hola, buenas tardes, quiero ser militante, pues me... no sé, me costaba, ¿no? Y en ese punto estaba cuando, bueno, pues me encontré casualmente con el secretario general de ese momento, que también lo es ahora, con Alejandro Soler y fue un encuentro casual en la puerta de mi despacho profesional, mediante... nos presentó un conocido común y, bueno, la verdad es que él vio la placa de mi despacho, vio el apellido y me preguntó, ¿no? Y si era, pues familia de Arabid y empezamos a hablar y, bueno, la verdad es que me animó mucho a acercarme al partido. Yo le dije que, bueno, pues que era socialista de siempre y que siempre me había interesado la política y él me animó mucho a venir y la verdad es que no recuerdo si fue ese mismo día o al día siguiente, pero sí que, pues vine aquí a la agrupación y la verdad es que tengo que decir que se me recibió con los brazos abiertos. Yo tenía, pues por mi timidez, pues me costaba, ¿no? El venir y él tenía una cierta incertidumbre sobre cómo se me iba a recibir y sobre qué me iba a encontrar y la verdad es que tengo que decir que la acogida fue maravillosa y que, bueno, pues estuve muy a gusto desde el primer momento. La primera persona que me recibió, que fue Antonio Rodríguez, me trató maravillosamente bien y así todos y cada uno de los compañeros y compañeras con los que me he encontrado a lo largo de estos años. He estado en dos legislaturas, la primera en el 2015 y la segunda, pues la actual. En la de 2015 ostenté el cargo de Teniente de Alcalde de Hacienda y Contratación y actualmente, pues ostento la Concejalía de Urbanismo. Bueno, a mí en primer lugar no me gusta demasiado hablar de logros de mi gestión particular porque entiendo que al final la gestión de una concejalía es la gestión de un equipo de gobierno, la gestión que marca un grupo municipal y una ejecutiva de un partido y por lo tanto yo creo que los logros de las concejalías o los concejales lo único que hacemos es aplicar en la medida en que nos toca esas políticas. Yo creo que en materia de Hacienda, que fue la concejalía que ostenté en el año 2015, yo creo que lo que yo destacaría como nuestro mayor logro es haber conseguido una vez más, porque no es la primera vez que el Partido Socialista lo consigue, desmontar un poco ese mito de que no es posible gestionar bien o de que la izquierda no sabe gestionar bien, en este caso una administración, un ayuntamiento a nivel económico. Yo creo que hemos demostrado que es posible mantener una estabilidad presupuestaria, que es posible gestionar bien, que es posible reducir la deuda municipal y que eso es perfectamente compatible con ayudar a la gente, con mejorar la ciudad y con prestar mayores servicios. Yo creo que la gestión de 2015 hasta día de hoy, no solo en el tiempo que yo estuve en Hacienda, sino hasta día de hoy lo estamos demostrando. A mí, para muestra un botón, y yo creo que, por ejemplo, la puesta en marcha de las ayudas al pago del impuesto de bienes inmuebles es buena muestra de ello, es buena muestra de que se puede gestionar bien y se puede ayudar al que más lo necesita al mismo tiempo. En cuanto a la concejalía de urbanismo, yo creo que todavía es pronto para hablar de logros y yo más que de logros hablaría de retos. Yo creo que tenemos a nivel global de todas las concejalías el reto de preparar a Elche para salir de este momento en el que estamos, sobre todo a nivel urbanístico, a nivel de infraestructuras, a nivel de servicios, a nivel de modernizar la ciudad en definitiva. Creo que estamos en un momento muy complicado y creo que tenemos el reto de hacer que Elche salga de la mejor manera posible y lo mejor preparado posible para afrontar esa recuperación económica que tiene que venir. Bueno, en primer lugar, lo primero que me viene a la cabeza al oír esos cinco nombres es que cinco alcaldes socialistas en los años que llevamos de democracia dicen mucho del peso que ha tenido el Partido Socialista en esta ciudad y de que hemos llevado el timón de Elche prácticamente durante toda la democracia. Yo creo que ellos son un ejemplo, son un espejo para todos los militantes y para todos los que ostentamos algún cargo público, son un espejo en el que nos miramos y nos debemos mirar todos los días y yo creo que son los responsables, cada uno, en su momento, en su contexto político y en su coyuntura económica o socioeconómica, pues son los responsables de que Elche sea lo que es hoy, una ciudad moderna y en definitiva una gran ciudad. Yo creo que eso se lo debemos al Partido Socialista y se lo debemos en primera persona a ellos cinco. Lógicamente, yo personalmente no he trabajado con cuatro de ellos, solo he trabajado en el ayuntamiento con uno, con Carlos González y lo único que puedo decir es que, en primer lugar, yo creo que es muy importante destacar en un alcalde que sea una buena persona y yo creo que Carlos lo es y creo, además, que aparte de serlo, lo transmite y creo que es una persona cercana y creo, además, que es una persona que conoce perfectamente porque tiene un bagaje para ello, ha sido concejal durante años y ha sido diputado en Madrid, creo que conoce la ciudad, conoce el ayuntamiento y yo creo que eso es un plus en la gestión municipal. Creo también que ha tenido, sobre todo en la legislatura anterior, una gran capacidad para poder gobernar escuchando a los demás, que yo creo que era algo necesario porque no teníamos mayoría, pero además yo creo que es algo en lo que tanto el Partido Socialista como él personalmente y el resto del equipo de gobierno creemos que es en el diálogo para poder sacar las cosas adelante. Bueno, yo con Alejandro la verdad es que siempre he tenido una buena relación desde que lo conocí personalmente en el año 2012, puesto que fue él precisamente quien me animó a venir al partido y a involucrarme en esta aventura y en esta gran familia que es el Partido Socialista y tengo muy buena relación con él. Creo que fue un buen secretario general en su entapa anterior y creo que actualmente también lo está siendo. Yo creo que tiene la enorme responsabilidad de liderar la agrupación socialista en momentos complicados a todos los niveles, a nivel social, a nivel económico, a nivel político. La fragmentación política que existe hoy yo creo que es un hecho que no debemos pasar por alto y que debemos esforzarnos para poder seguir siendo el partido que siempre hemos sido y poder seguir ostentando la hegemonía política en esta ciudad y para eso yo creo que Alejandro está perfectamente formado y capacitado y desde luego creo que lo hará y lo está haciendo estupendamente bien. Desde mi punto de vista las situaciones más difíciles por las que atraviesa un partido político siempre van, creo, inexorablemente ligadas a las elecciones y al momento político en el que se vive. Yo creo que, o por lo menos lo que yo he vivido como la etapa más complicada que yo he vivido en la agrupación de Elche fue la etapa en la que estuvimos en la oposición. Yo creo que esos fueron los momentos más duros en primer lugar porque veníamos de años de gobernar la ciudad y de estar al mando de esta ciudad pero también sobre todo por la manera en que tenían los que gobernaban en ese momento, el Partido Popular, de gobernar. Yo creo que fue una etapa que sobre todo para los concejales y concejalas que estaban en el grupo municipal en ese momento fue bastante dura por la... Bueno, pues no voy a descubrir nada de las políticas del Partido Popular en el gobierno municipal. Yo creo que fueron momentos bastante complicados. Por lo tanto, como decía, las situaciones más difíciles siempre van unidas a derrotas electorales motivadas por muchas cuestiones pero yo creo que principalmente por el contexto económico y social de aquel momento y los cambios económicos, los cambios sociales siempre provocan o muchas veces provocan cambios políticos y tuvimos la mala suerte de vivir ese momento. Para mí las situaciones alegres igual que las tristes van ligadas a resultados electorales yo creo que las alegres muchísimo más. Y bueno, yo tengo muy buen recuerdo del momento en que recuperamos la alcaldía en la ciudad en 2015. Yo creo que fue, o para mí fue desde luego un momento muy ilusionante en muchos aspectos y yo creo que para toda la agrupación y por supuesto también la victoria de las siguientes elecciones la legislatura actual por lo que representó también como refuerzo a ese trabajo que se había venido realizando desde el partido, desde el grupo municipal en el gobierno para regalidar ese gobierno municipal y para mejorar los resultados como mejoramos. Yo creo que para el grupo municipal y para mí desde luego personalmente fue una alegría fue una noche muy especial la noche electoral y sobre todo también por eso porque al final tienes esa sensación de que lo que has hecho durante cuatro años pues la gente lo ha valorado y eso tanto a nivel global para el partido como a nivel personal para los concejales que lo vivimos en su momento pues es bastante importante. Bueno, los cambios de la ciudad la verdad es que yo he crecido con esos cambios puesto que tengo poco más de 40 años 43 concretamente entonces pues he vivido la transformación de la ciudad en estos 40 años de democracia y una transformación de la ciudad de la mano del partido socialista lo cual pues es desde luego un orgullo y demuestra la importancia que tiene este partido en esta ciudad la solera de la agrupación socialista en Elche es indudable y la huella que han dejado las políticas socialistas que es mucho más importante en la ciudad pues yo creo que es palpable desde todos los puntos de vista yo creo que Elche es a día de hoy una ciudad moderna a día de hoy es una gran ciudad es una ciudad solidaria es una ciudad con multitud de servicios y es una ciudad que es lo que es gracias a quien pues lo ha hecho posible y en este caso ha sido el partido socialista gracias a la confianza de todos los ilicitanos y ilicitanas a lo largo de estos 40 años pues yo creo que en mi opinión lo que le espera al partido socialista de Elche en los próximos años es en primer lugar años de mucho trabajo como siempre hemos hecho para conseguir mejorar esta ciudad y para conseguir consolidar esa hegemonía política que hemos vuelto a recuperar en las últimas elecciones que ya iniciamos la recuperación en 2015 puesto que recuperamos el gobierno municipal hemos consolidado ese gobierno municipal pero creo que debemos seguir trabajando para consolidar la hegemonía política en la ciudad en un momento muy complicado en un momento complicado a nivel económico en un momento complicado a nivel social en un momento complicado a nivel político con una fragmentación política muy importante y con una desafección de la ciudadanía por la política también bastante bastante importante yo creo que tenemos que ser capaces de seguir convenciendo a la gente de que la política sirve para algo y en eso debemos emplearnos todos a fondo yo creo que lo vamos a conseguir creo que vamos a conseguir seguir siendo la fuerza política hegemónica en la ciudad como hemos sido siempre y para eso pues tenemos que seguir trabajando como hemos hecho siempre para mí estos 130 años de socialismo ilicitano han supuesto una transformación yo creo que Elche es lo que soy gracias a los socialistas ilicitanos gracias a todos los que hemos luchado porque y hemos trabajado porque Elche sea lo que es hoy y yo creo que lo mejor que se puede decir de un partido político es que ha sido útil a una ciudad y el partido socialista ha sido útil para Elche un partido y no